Su voluntad propositiva de Dios, la voluntad propositiva de Dios, su soberanía, es la llave de la autoridad. Yo me preguntaba, ¿cuáles son estas llaves? Jesús tuvo la autoridad sobre la muerte y el infierno. Dios lo dejó que los tuvieran por su humildad y su fuego. Esto debe ayudarles a entender por qué le dijo a la iglesia de la Odisea. Ese es el tiempo donde estamos. Aquellos que siguen a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? Jesús dijo, porque eres tibio, lo haría. Me preferiría que fueras tibio o caliente, que tuvieras el hielo de mi humildad o el fuego de la exaltación de mi nombre. Pero como eres tibio, te voy a escupir de mi boca. Y eso es lo que va a hacer. A esta generación las va a escupir de su boca. Las va a dejar aquí para el tiempo de la tribulación. Mucha suerte para ellos porque la van a necesitar. ¿Están conmigo ahora? Así que la autoridad sobre la muerte y el infierno, y conoceréis la verdad y las verdades, todos harán libres. Han estado ahí. Y agradezcan, bendigan, glorifiquen a Jesús, porque la batalla ya fue vencida, ya fue peleada. Y simplemente voy a leer para ustedes. Voy a ahorrar un poco de tiempo para poder cubrir más terreno. ¿Están entendiendo aquí? ¿Están aprendiendo algo aquí en esta noche? Simplemente quiero que todos los diablos que me han atormentado, que los escuchen a ustedes hablar por encima de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la sabiduría. Jesús fue llamado la sabiduría de Dios, que fortalece el segundo capítulo, me parece. Él es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios tiene autoridad. La yud de su nombre. Conozco el nombre con el que vivo. Y conozco el nombre que ha sido revelado a mí. Pero no conozco a nadie que el hombre me haya enseñado. Solo conozco lo que Jesús me ha enseñado. Y Él es el mejor maestro. Soy como María. Me he sentado a sus pies y he sido enseñado por Él verbalmente. A Él se ha dado toda la gloria. La segunda llave está en Isaías 22.22. Isaías 22.22, piensen esto, 2, 4, 6, 8. Su nombre arriba y abajo. Todo lo que dice, el Señor, la palabra dice, es útil para enseñar, para corregir, para instituir, para conseguir justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente completo. No somos perfectos hasta que Él abre la puerta y nos postramos sobre el nombre que Él pone. Así que Dios no hace excepción de personas. En Isaías 22.22, Él dijo, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. En otras palabras, Dios está hablando proféticamente. Voy a poner la autoridad, la autoridad del reinado de David sobre mi hijo. Autoridad del rey. Él tiene la autoridad, la llave sobre su hombro. ¿Se acuerdan? El profeta Isaías también dijo, El gobierno será sobre sus hombros. Esta es la llave de autoridad. ¿Es hermoso esto o que nadie puede mantenerlo de usar su llave para abrir su corazón, sus ojos, sus oídos? Para la palabra de Dios, deberíamos estar simplemente agradeciendo al Señor todo el día. Deberíamos estar tan contentos de lo que Dios ha traído para con nosotros, y lo que Él ha hecho por nosotros. Y no me importa a mí, quién se va o quién se da la vuelta. Yo sé lo que yo tengo. Yo sé a quién tengo. Yo sé lo que yo quiero. Yo sé lo que no quiero. No quiero mi propia soberanía. Nunca la he querido. No estoy aquí bajo mi propia soberanía. ¿Estoy haciendo esto claro aquí? El rey no tiene que apostarse ante nadie. Él es el rey. Él es la autoridad. Usted tiene autoridad de un rey. ¿Y sabe lo que hace? Ve a los diablos allá afuera y piensa que son más grandes que usted. Es correcto. Sí. Pero no son tan grandes como Jesús. Usted tiene que darse cuenta que usted tiene autoridad de rey. Y cuando es que el diablo lo saque, ve su autoridad de rey a usted, porque no entiende tanto como usted debería entender. Y cuando lo entiende, no deja que él lo saque de ello, porque sabemos que no somos nada. Yo sé quién soy yo. Yo no soy nada. No tengo nada. No conozco nada. Eso es un nada muy grande. Y agregando a esto, yo sé que no sirvo, no valgo nada aparte de Jesús. Así que, ¿qué somos? De regreso no somos nada. Pero no tiene que deprimirse porque no es nada. Está casada, casado con alguien, casado con un rey. Así que no depende de mí, depende de con quién me quiero casar. Y entonces, he visto como el Señor cierra puertas, abre puertas, cierra enfermedades. Lo he visto hacer todo tipo de cosas. Me maravillo. Le dije aquí, el rey tiene entendimiento, entendimiento de lo que debe de hacer. Y este fue, Saúl, que cómo se escabulló de esa, una decepción tan grande como rey. Dios lo mandó a eliminar a los amalequitas, porque eran los que atacaban a Israel de atrás, con la gente más grande, anciana, y los niños, por atrás. Y los detuvieron en su caminar. Y Josué tuvo que ir a pelear. Moisés, que sostuvieron las manos de Moisés, Moisés mantuvo sus manos arriba. Pero ellos ganaban, mientras Moisés tenía las manos arriba. Pero los amalequitas huyeron. Dios mandó al rey Saúl, entonces, a destruirlos. Y en lugar de hacer esto, entonces, perdonó al rey. Y decidió entonces que él era digno de ser un sacerdote. Así que se intrometió en el sacerdocio. Construyó un fuego y ofreció una ofrenda. Porque Samuel llegó ahí en su momento señalado. Pero no en el momento señalado de Saúl. Cuando no estuvo ahí Samuel, cuando llegó Samuel, él se justificó. Dijo, él podía ser el sacerdote. ¿Quién necesita a Samuel? Bueno, para empezar, realmente, se sentía un sumo sacerdote porque salió a tratar de bendecir a Samuel. Por favor, es sorprendente lo que la gente, cuando la gente es tan desobediente, piensan que son más grandes de lo que Dios los ha ungido. Los que están bajo su voluntad propositiva y en plan maestro. Así que él sale para orar por Samuel. Y Samuel le dijo, ¿Hiciste lo que te dije? Y dijo, sí. Entonces, ¿por qué estoy escuchando a todos estos animales? Te dije que mataras a todo. Dios no quiere nada. Ni siquiera algo que quede de sus posesiones. Porque todos están contaminados con odio. Con odio en contra de la voluntad propositiva de Dios. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dijo Dios, no pienses que vas a tener relación con alguien que ha caminado en tinieblas. No hay relación con ello. Así que les mintió. Y luego, miren, qué excusa más pobre trajo. Él es el rey. Caminado en tinieblas. No hay relación con ello. Así que les mintió. Y luego, miren, qué excusa más pobre trajo. Él es el rey. Ah, ahora dijo, la gente me hicieron hacerla. Por favor, si tú has sido dado poder de rey por el Hijo de Dios, y te has, y sí te lo ha dado, entonces usa tu poder de rey, y deja de culpar a la gente aquí afuera, y diciendo, ¿por qué no haces tú algo? Párate y empieza a pisotearlos, y los espíritus de las tinieblas, y las serpientes, y el final será como el principio. Somos uno y el mismo, por un lado y el otro lado. ¿Cómo empezamos en este mensaje? Reprendiendo diablos, pisoteándolos, se dan cuenta que hemos pisoteado tanto, porque no sabía cómo pisotear de este lado. Después de esta noche, usted va a saber cómo pisotear de este lado. Y vamos a pisotear nuestro camino. De regreso, vamos a apostarnos sobre este nuevo nombre. Aleluya. Aquí está el nombre del Señor, Jesús estaba postrado sobre él, así que tenemos dos nombres. ¿Lo ven? Tienen al Señor, y tienen a Jesús, el nombre nuevo de Jesús. Él nos puede decir este nombre todavía, y lo vamos a conocer este en la nueva ciudad. Porque nuestro cuerpo humano físico, apenas pueden sostenerlo como es. No podrían mantenerlo o sostenerlo si fuera la cosa real, porque necesito yo un nuevo cuerpo. Pero, aleluya, aleluya. Voy para 98 años y no estoy temblando, aleluya. Porque tengo el nombre de mi Padre, y tengo un nuevo nombre que estoy agarrado. No sé cuál es, pero está funcionando, está funcionando. Me está dando poder. Aleluya. Ahora necesito ayuda aquí, muchachos. Me estoy congelando. Estamos hablando sobre la autoridad de un rey. No tenemos que ser un rey, tenemos que ser nada, porque tenemos ya su autoridad de rey. La llave, la llave es autoridad. Y el tercero, es la autoridad del conocimiento. ¿Sabían que el conocimiento es autoridad? No sabían que el conocimiento tiene una llave. Que el conocimiento podría abrir cosas. Si lo hacen, se han dado cuenta que cuando les enseño sobre la estatura, aprendimos sobre el atrio. Este conocimiento abrió el lugar santo. El lugar santo tuvo conocimiento que abrió el lugar santísimo. Y luego salimos y utilizamos este conocimiento. Y abrimos los corazones de otras personas y mentes hacia la estatura. Miren qué tan bendecidos somos. Se nos olvida como una persona promedia. Mencionaron la estatura y a veces dicen, ¿qué es eso? Lo siguiente, hermano, es tal vez esta cosa. Pruébenlo para ustedes mismos. Su gozo más grande después es cuando toman su conocimiento y lo ponen en otros corazones y mentes. Aleluya. Para la estatura. No hay emoción como la emoción. Como dar esta verdad a un corazón que tiene hambre y ver sus rostros, ver sus corazones brillar sobre sus rostros y el gozo y el grito que sucede es tan emocionante, tan emocionante. A Dios se ha dado toda la gloria. Ahora, la siguiente autoridad es el conocimiento. El conocimiento es la autoridad. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, Él ha tomado la llave del conocimiento. Lucas 11, 52. No tan solo no usaste tu llave o tu autoridad, tu autoridad del conocimiento de los diez mandamientos. Para ser un ejemplo, deja que Dios sea la cabeza, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, y tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No cometas el derecho, no comerás el nombre de Jehová tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Los tengo arrevesados ahorita. No codiciarás. Creo que dejé uno por ahí. tenían esta llave pero nunca utilizaron ni dejaron que nadie más lo utilizara que triste pero hermanos los clasificamos a él nosotros agarrándonos de nuestra propia soberanía ellos lo hicieron deliberadamente creo que si lo hacemos lo hacemos ignorantemente nosotros la mayor parte de las veces pero sin embargo queremos librarnos de nuestra soberanía como tiene una hermandad si tiene una cabeza diferente bajo cada hermandad es un juego de palabras que utilizó en inglés pero tenemos una soberanía y estamos bajo su soberanía que cosa tan hermosa pensar que simplemente sigue sucediendo sigue sucediendo y acá estamos a casa el raptor está a punto de suceder el hermano Charles Hill cuando vino Dios lo levantó y él no sabía nada de esos caballos blancos pero él los vio estaban ya muy cerca de la tierra ya están a punto de correr hacia abajo y en todo esto tengo que enseñar más sobre ello estamos a punto de subirnos a nuestro caballo blanco antes de que se ponga blanco es café es el Cristo crucificado es poderoso no puede ganar por usted mismo pero tiene todas estas provisiones de Jesucristo pero el Señor estaba enojado con los fariseos porque ellos tenían el conocimiento de la verdad y sabían quien era Jesús y dijeron si dejamos a este hombre en paz él va a tomar nuestros trabajos y no seremos nada que tan tontos si ellos lo hubieran seguido hubieran sido grandes alguienes así que imaginamos si podemos tomar nuestra propia soberanía vamos a hacer algo no simplemente va a ser tonto ¿por qué no? ¿por qué no doblarnos y someternos por debajo y dejar que Dios haga una bendición eterna de usted? pero no ellos sabían la verdad pero no querían venir a sujetarse nunca pudieron encontrar a alguien a quien testificar así que encontraron a alguien que no mentiría contra él para poder tener una excusa para crucificarlo no se halague usted mismo aquí para pensar que deberíamos ir al cielo en una cama de flores estamos caminando sus pasos no están pensando derecho Pedro y Pablo dijeron cuando tenemos aflicciones vengan en tu camino estás en el camino crucificado estás caminando bajo sus pisadas puedes esperar el rechazo puedes esperar que mientan sobre ti puedes esperar que todo tipo de cosas sucedan pero seamos un soldado el conocimiento es la llave y hermano venga y estudie el mensaje y salga ahí y predícalo ha usado la llave del conocimiento en sus iglesias y han visto como Dios abre corazones vea como Dios abre mentes no tiene nada que ver con nosotros como individuos nosotros fuimos un cero cuando empezamos fuimos cero cuando terminamos no se den el crédito del cero pero tenemos alguien un uno con nosotros que es sabiduría entendimiento y conocimiento y prudencia y esto es esto voy a apurar ya casi llego ahí porque los he llenado ahorita por la misericordia y la gracia de Dios están a punto de ya de caerse los puedo ver el rey la autoridad con la que Jesús levantó las puertas de la muerte del infierno nos da la oportunidad de ir ahí tenemos su autoridad de rey tenemos la autoridad del conocimiento tenemos su autoridad de prudencia bendito sea el nombre del Señor y notarán en el capítulo 9 de Apocalipsis no vayan ahí Apocalipsis 9 1 dice y el quinto ángel y una estrella cayó del cielo y a él se le fue dado las llaves del abismo sin fondo capítulo 20 versículo 1 dice vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y así había una llave con un ángel que descendió con la llave con autoridad para abrir el abismo sin fondo yo puedo pasar eras y eras sobre el abismo sin fondo le estoy dando un repaso rápido han aprendido algo en esta noche siempre con la llave que se ve la llave a la llave la llave la llave la llave la llave Gracias.